La Garra del Caos Las tres armas que manejaremos principalmente en este juego Y tras un combate bastante espectacular Con las gorgonas transformadas en una enorme mutación entre las tres Una criatura extrañísima Bueno, pues parece que tenemos que volver, según nos dice aquí Tenemos que volver a la ciudad Zovek habrá ensacado ya a la científico que capturé Bueno, no me acuerdo el nombre de la científico Ahora es la directora de Biokime Bueno, nos está diciendo que tenemos puntos Para comprar una nueva técnica Pues sí, vamos a gastar los puntitos En nuestra animal de maestría Venga, vamos a seguir con el látigo Ya que estamos A ver, guillotina Mejorarla cuesta 1.200 Lo voy a hacer para que tengamos el segundo impacto Una vez que caemos Vale Ahí lo veis, perfecto Y también, a ver Esta está muy bien también La mejora cuesta 1.200 A ver qué más cosillas hay por aquí Latigazo con salto 550 Vale Es que la técnica salto es una técnica que yo no utilizo mucho Ahora Como veis Barrido aplastante Vale Vale, esta se la voy a comprar Perfecto Tenemos 730 No sé si puedo comprar algo más Vale Vamos a ver Carlas del caos A ver si puedo comprar algo A ver 5.000 1.200 2.000 No, no No puedo comprar nada No puedo comprar nada, chicos Está todo Está todo carísimo Por las nubes Los precios Bueno, pues venga Ahorramos Venga, vamos a continuar Tenemos que rehacer el camino Hasta que volvimos aquí Al Bueno, yo lo llamé El templo de las gorgonas Pero bueno No es exactamente eso De hecho, estamos saliendo ¿Es el mismo sitio? No Es uno diferente Sí Vale Venga Vamos a empezar por estos Los espirros estos Bien Estupendo A ver, a ver, a ver Cuidado No me había acordado Que tenía muy poca vida A ver Le damos unas tonitas Nos han tirado las granadas Los condenados A ver Ahora Es que no veo No veo Han rodado esto De llamas Venga Lánzate Ya te cansarás Ya te cansarás Vale Aprovechamos ahora Por la espalda Con la garra del caos Que es el arma Que más quita Le he puesto tierno Eso es Fijaos la armadura Como Ala, sin armadura Ya no deja de ser un enemigo normal Que ya le podemos golpear Por todos los lados Bueno, como le podemos golpear Por todos los lados Eso es Vamos Vamos Que no puedes Bueno Eso es Buena, buena, buena La verdad que no Que no puedo Hacer rodaje Eso es Venga Se acabó No quiero más tiempo En ti Muy bien Una experiencia Y una llave De las balborras Ahí voy a absorber Más Voy a absorber Un poquito más De hacer caos Y vamos a colocar La llave En su lugar Correspondiente Ahí Vale 1700 Tenemos experiencia Vamos a ver No sé qué mejorar Vamos a técnicas Vamos a mejorar un poco La espada Vale Que la tenemos ahí A ver Estocada aplastante 3000 Nada Crestalada No tengo Puntos suficientes Mira Ya puedes transferir La maestría Perfecto Estocada ascendente 3000 Nada, nada Es que no tengo No tengo puntos O sea Corto combinado Vale Venga Adquirimos esta mejora Muy bien Vale Coste mejora 3000 No, no tengo No tengo Aquí no tengo nada Vamos a ver La garra del caos Si puedo mejorar algo Puñetazo aplastante No tengo puntos Es que no tengo puntos Tío Tengo 1200 Y con eso no compro Absolutamente nada Nada Aquí hay que ahorrar Muchos puntos Mira Costo de mejora Garrazo combinado Vale Es el combo típico De triángulo También lo voy a comprar Vale Y ya De momento Así nos quedamos Venga No, no tengo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mi rey! ¡Qué honor de tenerlo en mi negocio! ¡Por favor, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete a casa! ¡Suscríbete! ¡No tenemos mucho merchandise! ¡Suscríbete al público! ¡Por favor, entendí, majestad! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! del caos. Gema de vacío. A ver si es a mí. Ah, vale. Cero de tu inventario. Demonio contenido. Reloves todas. Hay uno. Gema de vida. No tengo suficiente. Ah, esto se compra con puntos de experiencia. Vale. Vale. Pues lo más barato. Bueno, estos son 100. Vale. El único que puedo comprar es el arte. Ah, bueno. Y las lágrimas de santo. Llave de la mamorra y uno de esos es un inventario. Vale. Cuesta 200 la llave de la mamorra. Vale. Pues. No sé si comprar una llave de la mamorra. Cuesta 200. Vale. Pagaré y salir. Bueno, es un primer vistazo a la tienda del chupacabras. Tampoco. A ver. Eh, ahí he oído algo. Buen cliente. ¿Esto qué es? Usar el cleidos con este espejo. ¿Qué es? ¿Cleidos? Bueno, ya lo veremos. Vámonos. Talipana del dragón. Los dragones extintos a Zeones han visto regada su existencia a la mera mención en las leyendas. Sin embargo, su legado ha permanecido latente en la sangre de los ancestros y heredado por sus descendientes, esperando la llegada del elegido para resurgir de nuevo. Una antigua profecía describe cómo un misterioso talismán habría sido creado en tiempos inmemoriales para asegurar el regreso de la bestia. Solo cuando se reúnan sus milenarias escamas, el dragón renacerá. Con el talismán en el dragón seleccionado, mantén pulsado alrededor para usarlo. Vale. Esto de las reliquias. Muy bien. Perfecto. Bueno. El dragón aquí, en realidad, el talismán del dragón se usa como una invocación, como se usaba en el primer los osados, la invocación del demonio. Digamos que sirve para limpiar los enemigos de la pantalla. Vale. Vale. A ver, me está indicando esto y la de sacrificio. Cleidos. El Cleidos es una reequia asombrosa, propia de un tiempo ya olvidado en el que los guerreros y dentro de reconocimiento debían superar los retos que solo este podía ofrecer. Todo aquel que quiera probar su valía en las arenas del Cleidos debe primero encontrar las runas que lo completan. 16 en total. Cada 4 runas, el guerrero tiene derecho a una serie de retos. Bueno, esto es una especie de minijuego adicional a la historia del juego, en el que se nos proponen unos retos y demás. Hay que encontrar simplemente la runa para rellenar el talismán y después pasar una serie de retos. Vendría a ser un poco parecido, para que os hagáis una idea, a las arenas del primer God of War o del segundo, no me acuerdo, unos retos, unos desafíos que venían. Bueno, algo totalmente imprescindible, pero bueno, el que lo quiera y lo tiene. Vale, voy a investigar por aquí, a ver si hay alguna cosilla que coger. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo que a lo mejor puedo llegar hasta ese punto que es, a ver, pues no, no voy a poder llegar porque necesitaría algo que me permita saltar tanto y no sé si lo voy a tener. Vamos a investigar un poco. Vale, porque por aquí de momento no puedo pasar y hasta ahí no veo forma tampoco, así que de momento eso no lo puedo coger. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, ahí nos podemos agarrar. Vale, pero para poder pasar al otro lado necesito invocar al lobo con el talismán. Vale, es lo que me está pidiendo prácticamente salir del mundo. Bueno, ya sabéis que el juego se desarrolla como en dos mundos, ¿no? Está el mundo del castillo, digamos un poco en el pasado y en el presente en la ciudad que está sobre el castillo. Es que es bastante curioso. ¿Los tenemos la sombra? Algo? Vale, espero. ¿Ves bien? ¿Cómo vas? Vuelo, mis sueños. vale, a ver, déjate caer no sé muy bien dónde voy a ir a parar pero vamos a rellenar, lo que sí sé es que vamos a rellenar totalmente nuestras barras de magia vale, centro de ciudad, vale, estoy en un parking a ver qué tenemos por aquí vale, el ascensor que sube al edificio donde está Zovec vale, eso lo tengo claro, voy a explorar un poco por aquí, a ver si vemos algo mira, aquí hay otros accesibles por supuesto que los voy a coger los coches no se rompen, ¿no? los coches no, pero el resto sí, mira veis, es que nos deja de experiencia, entonces es que es útil destrozar todo aquí es útil vale, no hay nada vale, por ahí no puedo pasar porque hay una verja más adelante digo yo que encontraremos el poder para atravesar las rejas seguramente la forma de niebla o algo así voy a seguir mirando por aquí, a ver más experiencia la experiencia nos viene genial, tanto para mejorar técnicas como para comprar objetos al chupacabras o sea que por aquí no hay nada más no, no hay salida pues esto es todo lo que hay de momento no puedo hacer nada más así que vamos al edificio tenemos que reunirnos con Zovec las pantallas de cargas que suelen ser ascensores o elevadores si os fijáis nunca podemos correr vamos andando siempre ahora ya aquí a lo mejor si no lo deja veis, aquí si no lo deja correr no, no, no no, 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 no pero el número de contagio nos hace fear el pefón para nuestros colegios el cerdo verde va a expandirse se transforme los vidrios y los muertos frutas viene de ahí se ven los imágenes las las están extremadamente violentos y las fuerzas se establecen barricades a parte ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, qué más hay por aquí Ahí veo más Mira, ahí podemos utilizar una bomba de caos Para abrir un boquete A ver, ¿venís o no venís? Tenía el mapa de quitar la concentración Vale Vale Con las bombas del caos, reptiles L1 fuera de vacío Cerramos Debo hacer algo más para extinguirlas No, vale Si no podemos hacerlo de momento nada más Vamos a ver Tiene que haber alguna tubería o algo Aja, efectivamente Perfecto Camino despejado Vale Podemos salir del parking este ya, ¿no? Bueno, imagino que el camino hasta la corporación de nuevo Me voy a encontrar un montón de demonios por el camino Bueno No viene nada mal para ganar unos puntos de experiencia ¿Qué? ¡Vamos! 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 Muy bien, creo que hay que empezar a limpiar de centufa esto. Genial, me acabo de romper la mestía, muchachos. Me acabo de romper la mestía. Eso, experimentado. Venga, vamos a recuperar. Eso es, bien. Aquí tenemos algo más. Muy bien. Vale. Hay algo más por ahí. Nada por allí. Nada por allí. Hay una puerta. Yo he salido por ahí. Vamos a ver. Esto estará cerrado, imagino. Sí. Bueno, vamos. Todo recto, ¿vale? Centro de ciudad. Os recuerdo que esta es la ciudad que está construida sobre la ruina del castillo. Ciudad Castelvania, de hecho se llama, ¿no? En el mapa pone Ciudad Castelvania, ¿no? Eh... Bueno, no pone nada. Centro de ciudad, pero vamos. Hace referencia a ello. Vale. A ver, por aquí. Vamos a investigar un poco. Sabemos que tenemos que ir en aquella dirección. A ver qué vemos por aquí. Vale. Está todo un dragón. Un murciélagos. Oigo murciélagos. ¿Dónde? Es que no sé qué pasa si me dejo caer por ahí. Me había aparecido un murciélagos por algún sitio. A ver. Sí, sí. Los he oído. Vale. Están en algún sitio, pero... Bueno, de momento no me voy a dejar caer por ahí. Vale. Por aquí tampoco puedo continuar porque tengo esta reja que me impide el paso. Lo único que puedo hacer es continuar. Vale. Que, por cierto, estoy viendo ahí. Toma. Toma. ¡Oigo! Si me lanzan por estilos a distancia también. Casi peor que me lancen por estilos a distancia. Voy a mirar. Me voy a dejar caer. A ver qué veo. ¿Qué puntaria tienen? La virgen. A ver qué pasa si me tiro por aquí. He caído en la parte de abajo. A ver si llegaremos. A ver. Vale. Por ahí veo murciélagos para subir. No sé muy bien dónde estoy yendo, pero... A ver. A ver. Por aquí a lo mejor encuentro algo. Hay que explorar. A ver. A ver. Vale. Estoy al otro lado de la verja. Vale. Pero aquí no hay nada. O sea que he venido para aquí... En banda. A ver. No sé que haya por aquí algo interesante. Por ahí he venido. No, he subido por ahí, ¿verdad? Pues ya no lo sé. Vamos a dejarnos caer. A ver. A ver. Ah, vale. Caigo ahí. Vale, vale. Pues tengo que repetir la operación porque no es por este sitio. Por ahí he subido. Vamos por aquí. A ver dónde lleva esto. Vale. Pues algún sitio, pero de momento aquí creo que no puedo hacer. Hay una puerta. Está cerrada de momento. Aquí no puedo hacer nada. Vale. Hay una puerta también. Yo imagino. Vale. Imagino que luego cuando tengamos el poder de niebla. Podremos cruzar todas las puertas estas que tengan una reja. Así que de momento por aquí. Hemos explorado. Pero no podemos hacer nada. Así que. Hay que continuar hacia el norte. Si está claro. El mapa nos indica en todo momento para dónde tenemos que ir. O sea que con eso no hay dudas. 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 Todos los objetos destructibles. No quiero dejar ninguno. Está claro que tenemos que ir hacia el norte. Bueno. Vamos a darle caña a ese condenado cool o lo que sea. El bicho este. Este que nos la dejó. Vamos a conseguir un poco de demasiado caos. Vamos a conseguir demasiado vacío. son muy rápidos todos, y a la mínima ya veis que... me han dejado algo, que es... a ver, reliquias vamos a dejar ahí unas lágrimas de santo por si acaso a ver, boca de incendio, hace puñetas hay ni nada eso es, arte de bloqueo vale, ahí me puedo subir, eso lo tengo claro lo que quiero ver es si puedo atravesar este fuego a ver... parece que sí no se rompe nada, como digas ah, mira ahí puedo transformarme en rata para pasar por donde por ahí, debe ser vale, pero entonces si tengo que continuar por aquí que es lo que parece donde me lleva eso de ahí que me puedo enganchar ajá, una caja de dolor bien hecho, mira perfecto, otra mejora otra gema del caos venga, hay que transformarse en rata o sea que... aquí vale vale había dos sitios ese y el otro vale, pero aquí a lo mejor no puedo hacer nada no, tengo que ir por el otro lado a ver partar, partar del medio a ver mira, se han quedado atontadas las ratas ahí, no me dejan pasar ahora me toca dar la vuelta está por aquí perfecto muerde bueno no, muerde no cruza directamente vale, me ha hecho un guardado voy por el buen camino vale, he llegado a otro sitio por aquí debería... mira ahí recuperar mi forma normal voy a decir forma humana pero no es forma humana exactamente como no somos humanos vale muy bien oigo a los murciélagos por ahí aleteando por aquí no se puede romper nada esto debe ser una librería ahí tampoco vale, subamos a ver una librería y ha dado acceso a algún edificio un callejón distrito de las ciencias vale mira, aquí tenemos esto un memorial para el que lo quiera leer muy bien mira, experiencia y aquí hay un palo de madera a mí se puede romper pero no lo he dejado así que continuemos la boxe de basura se rompe ahí como tal subo vale mira aquí uno rebuscando en la basura vale eso no contamos con ello, eh uy, pues quitan bastante los bichos estos, eh vale, desde aquí a dónde desde aquí a dónde, a ver yo he salido por ahí arriba tiene que haber alguna salida o dejarme caer, una de dos si, tiene pinta vale quieto no como se cubre intento, pero no lo ha valido vale, destruye tenemos tres reloj de estoles y otro memorial aquí vale vale, perfecto vale, dice que tengo que utilizar una proyección de vacío pero voy a seguir explorando por aquí nada claro, la proyección de vacío será para volver a subir o sea que por ahí nada tengo que continuar venga, un saltito por aquí correcto vale, una plaza, una fuente ahí están guls a ver si les puedo meter una tonia toma venga buen intento ahí la has condenado no me has dañado vamos adiestro y siniestro me estoy canchando eh me atacan por todos los gramos se vuelve un holombra aquí vale 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 a ti te voy a dar un molijo por si me aguas tú vale vale venga vamos no esa no me la puedo cubrir no esa no me la puedo cubrir vale vosotros antes le voy a meter un molijito perfecto vale 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 para desplazar objetos destruibles porque ya sabéis que tienen experiencia y uno guardan arte también incluso deliquias esto que era eso es el huevo ¿no? por cierto voy a utilizarlo porque sé que salen te dice más o menos donde están las cosas venga utiliza un dodo de esos vale el dodo ha localizado un secreto y te espera a ti vale y el huevo ha desaparecido genial bueno por ahí no puedo continuar me imagino que ahora veremos nos estará esperando en el sitio donde esté el próximo secreto digo yo si porque por aquí no le veo vale toma vale eso le he quitado la electricidad con lo cual ahora ya puedo subir por ahí a ver por aquí la puerta de seguridad está cerrada la puerta de seguridad está cerrada automática comenzando en 3 2 1 procedura finalizada las puertas se abrirán vale por ahí tampoco se puede romper eso joder ha llegado a hacer puñetas el lavado ya lo ves ahí se destruye muchas cosas cerrar esta puerta ah vale para que para cambiar de zona vale 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 sí pero yo he venido por ahí me interesa el otro lado no sí exacto así que tenemos que cerrar la puerta eso es eso es sí bueno todas estas estas zonas estas salas mejor dicho las utiliza el juego para cargarlos en el plano las zonas nuevas manillas sillas de ruedas todos estos objetos son destruibles no 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 ah pero a ver si por aquí hay un experiencia les va a hacer puñetas aquí no se va a sentar nadie, porque el sillón va a hacer puñetas todo destrozado, estoy oyendo los murciélagos me deja saltar por aquí, si ah mira, aquí puedo convertirme en rata, muy bien vamos a ver donde nos lleva esto aquí tenemos una trampilla, podemos cruzar por ahí vale, el problema es que aquí no tengo para hacerme recuperar mi forma ahí tengo una caja del dolor, con alguna mejora a ver, me puedo dejar caer por ahí ah mira, demonios vamos a evitarlo, porque como nos den un viaje y yo lo que necesito ahora es encontrar a ver, un troncito y me recupera mi forma ahí vale ya tengo la forma, ahora vamos a echar cuenta con ellos jejeje hola quieto quieto que sea la misma a la mínima la que pueden hacer de ataque imparable espero que pase mejor ahí, un golpe de agarrar bien no puedo cogerlo bueno pues, lo voy a aprovechar como me falta un pelín, un pelín voy a ponerme las lágrimas de santo la uso, ya sabéis que recuperamos vida incluso me da vida temporal así recupero el sal el dodó está por aquí que lo estoy oyendo oís el ruido? ese ruido que sonaba era del dodó quiere decir que está por aquí porque hay un secreto, no? a ver yo le he oído por lo menos, eh como me ha parecido oírle estoy dejando destrozar la zona, eh mira, genial, va a cargar la magia vale, a tope juraría haber oído al dodó por aquí el dodó es el pájaro ese que hemos soltado del huevo sí, pero no se lo han leído bueno, no sé el caso es que solo puedo continuar por aquí vamos, a lo mejor ahora le vemos vale, por aquí puedo descender déjate caer, Drácula ah, mira, unos pilo de estos poca de acción sí, da igual que te cubras el escudo el escudo va a ir a hacer ruñones buena, 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 buena vamos a centrarnos en el del escudo si no tengo espacio para moverme le dan así de que esquive vale, a ver es que el otro no me deja, eh condenado vale, ahora me voy a divertir con vosotros me voy a divertir mucho a ver si me dejan moverme, macho me arrebatan en el suelo todo vale, te vas tú, sin vergüenza vale, voy a cogerlo antes de tocar palancitas vamos a investigar ahí no puedo hacer nada vale, esto con una proyección de vacío digo yo que podremos dos no una, dos, tres perfecto vale, antes de nada vamos a coger esto primero estupendo muy bien, hemos aumentado el depósito de la magia de vacío vale aquí parece que no hay nada más toquemos aquí, a ver hemos activado esta especie de caldera veremos a ver para qué a ver hay una palanca a ver que no la hemos sacado antes restaurar la electricidad vale ajá perfecto, ya tenemos luz vale, por ahí, ¿no? sí no me ha dejado nada, ¿no? yo vine por ahí no, vale hay que mirar muy bien todo, eh vale 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 ahí tenemos para coger un pergamino no, pero no llego ah tiene que haber algún punto en agarrarme ya lo sé que tengo un punto suficiente punto de experiencia vale pues por aquí eh eh ahí 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 a ver cuidado eso no quería dejarme nada sin investigar hay muchos, muchos este juego tiene muchos secretos escondidos, eh hay que investigar muy bien, eh perfecto otra gema del caos y esta puerta nada, ¿no? vale vale, pues vamos a hacer una cosa ya que tenemos eso es vamos a invocar al dragón para despertarse por su verdadera forma que espectáculo, eh como me limpia todo, macho así de a gusto, tío que espectáculo el dragón, eh vale parece que esto está tranquilo vale, por ahí no puedo pasar está todo hecho polvo, eh no sé muy bien dónde estoy estoy dentro del distrito de las ciencias pero no tengo muy bien esa idea de qué es esto debe ser una especie de puede ser una especie de hospital o algo así bueno vale por ahí no puedo solo puedo subir con las caderas así que venga, continuemos paleras para arriba vale, me dice que voy hasta arriba de eso muy bien por aquí voy hasta arriba de todo no quiero ir gastando reliquias, eh a ver a ver aquí tenemos un un memorial vale, lo dejo así para el que lo quiera leer que pause el vídeo muy bien vale, y ahí ya no puedo llegar porque con un salto no llego necesito tener un doble salto o algo así así que de momento solo puedo continuar por aquí vamos a continuar hasta el próximo guardado que nos haga vale a ver aquí veo muchas alas vamos a ver si entrando aquí me hace un guardado todo esto todo esto es un punto de experiencia que siempre viene muy bien, eh 2.900, ya tenemos una cantidad en condiciones para comprar alguna técnica o mejorar alguna de las existentes vale 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 y donde he salido anda, si por aquí ya salí jajaja he vuelto a esta zona vale, vale, vale bueno pues lo vamos a dejar aquí amigos, vale lo vamos a dejar aquí en este punto no quiero enrolarme más que si no se me veis de ahora el vídeo como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado charo unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho saludo no 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 Gracias.